Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Nachi Ayala, ya estoy aquí en compañía de Elena Cubilla para compartir contigo este podcast del diario Extra en su edición martes 18 de noviembre. ¿Cómo están todos? ¿Desde dónde nos escuchan? Comunicate con nosotros y mañana mismo estaremos leyendo los mensajitos en el número de teléfono que te dejamos a continuación. Escribinos al 0986 304 003. Ya nomás le damos la bienvenida a mi comay, mi compinche, mi compañera de este proyecto que es Elena Cubilla y arrancamos este segmento que está para entretenerte, informarte, acompañarte y alegrarte. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola Nachi, ¿qué tal? Y no te olvides que también para robar alguna que otra carcajada, para eso también estamos acá, hay que ponerle onda a la vida, hay que robar risas y hay que generar por sobre todas las cosas muy buen humor, también estamos para eso acá. Así que conéctense y agradecida siempre con todos los que están del otro lado. Hablando ya de buen humor, de alegría, de conectarse con la vida, de ser feliz y demás, empezamos con esta historia tan linda que habíamos mencionado ya el otro día también, la historia de Don Isidoro, un abuelo de 79 años de la zona de Kawasú que robó toditos los aplausos estos días luego de que se haya viralizado el vídeo en donde se lo ve campantemente vendiendo frutas. Él lucía un impecable atuendo blanco, tenía un sombrero pirí, sus zapatos bien lustrados, un señor bien cuidado y había sido, era porque tenía efectivamente una familia que lo acompaña en todo este proceso. Hoy te contamos un poco más sobre él porque este señor es más admirable aún, porque está haciendo esto por amor, está haciendo para sentirse útil y porque es lo que realmente le apasiona. Esa es la edad de don Isidoro, no sé si voy a estar así de lúcida y de fuerte, así como don Isidoro. Probablemente es la edad de don Isidoro, pero no sé si llegamos a esa edad, ¿verdad? Un ejemplo total este señor, que tal, pero si le copiamos un poquitito a don Isidoro, el saludo a todos los kawaseños porque están chuchos con don Isidoro y nosotros también desde este lugar que nos corresponde estar ahora. Don Isidoro, después de que se dio a conocer su historia empujando esta carretilla tan chusca, se hizo famoso. Todo kawasu aplaudió de pie y detrás de eso el país entero. Llueven las personas que quieren de alguna u otra forma honrar a este abuelito, como la historia de este carnicero que hoy traemos en el diario impreso. Este carnicero contactó con la familia y nos contó que quiere darle los mejores cortes de carne para la cena de fin de año, Nachi, mira un poco. Así que don Isidoro tiene ya la cena de fin de año, pero recontra asegurada. Y no solo tiene asegurado el asado, Elena, sino que también tiene asegurado pan dulces, sidras y montón de obsequios navideños. Más, ¿verdad? Porque la gente se está sumando para tratar de consentir a don Isidoro en esas fechas tan especiales por ser tan guapo. Y no solo eso, la gente en redes sociales también ya se puso en contacto con sus familiares, porque él pues es muy olimpista, Nachi, interés de güey, te jinapea. Seche cerristas atapan lo mismo, te voy a admirar, shupe. Su sueño es conocer a todo el plantel de olimpia y si es posible también al presidente, según contó. Entonces un grupo de franjeados está tratando de que este sueño se haga realidad. Como les contábamos, ya se pusieron en contacto con los familiares y dentro de poquito te vamos a traer esa historia también, ni bien se pueda concretar. Encontrarnos en Facebook como Diario Extra Paraguay, en Twitter como arroba diarioestrapey, en Instagram como diarioestrapey y en la web como www.estra.com.pey Diario Extra, da gusto leer, da gusto escuchar. A propósito de concretar, tenemos que comentarte esta noticia de la que ayer se estuvo hablando bastante. Se concretó una especie de trato finalmente entre el viceministerio de Transporte y la CETRAPAM para intentar levantar esta medida de fuerza que estaban haciendo, que son las reguladas, que por cierto afectó a muchísima gente, a muchísimos trabajadores, se quejaban pero en colores de que no venían los colectivos, de que tenían que subirse en dos, en tres para tratar de llegar al lugar de trabajo. Bueno, finalmente se realizó una especie de trato y está ahí en veremos. CETRAPAM dice por un lado, nosotros necesitamos que se paguen los meses que se debe por el subsidio y por el otro lado tenemos al viceministerio que prometió eso. Ahora, hasta que esto no se concrete finalmente, los pasajeros son los que están con esta incertidumbre de si va a haber o no colectivo. Vamos recibiendo mensajes, Nachi, de gente que efectivamente dice que sigue esperando mucho el colectivo. CETRAPAM había dicho que tipo dejó en jaque. Ruiz Díaz sabes luego cómo es. Oñe ecua, empresario. Oñe ecua. Y siempre termina negociando bien con el gobierno. Obviamente le odian anga al pobre César Ruiz Díaz porque es el representante y es el que siempre se va a negociar. Él dice que hasta que no se concrete el pago por parte del Ministerio de Hacienda va a quedar en vilo, digamos, toda la ciudadanía porque no sabremos finalmente cuánta cantidad de la flota van a sacar en las rutas. Así que mucho ánimo para esta mañana, mucha paciencia y veremos cómo termina el día realmente. La promesa está hecha. Ahora veremos si se concreta este acuerdo al que habían arribado ya ayer en horas de la tarde. Como les decía, finalmente son los pasajeros los que se quedan mirando cómo se tiran la pelota y no sé, esto parece un circo realmente. Y como todo circo tiene un payaso, te voy a hablar de un payaso, pero allá en el este del país. Te cuento por qué. Se trata de un payecero. Frente al mercado de abasto de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná, se armó un quilombo, se armó un circo realmente, porque los vecinos dicen que vieron a una persona arrojando montones de objetos diabólicos, derramando un líquido extraño ahí por las casillas de la zona del mercado, ¿verdad? Asustando a todos. Montaron guardia los vecinos, se quedaron ahí pescando por este payecero misterioso y finalmente lo atraparon. Es un tal Carlucho. Él fue pillado justamente tirando todas esas cosas raras, como que tirando un maleficio a los comerciantes por allí. Uno incluso decía que por eso es que le va tan mal en la venta. Así cuentan. Yo al menos no soy de creer mucho estas cosas, que soy bastante sincera. Pero estos vecinos, sinceramente, ya se pusieron como locos porque dicen que aparecían cosas en frente de sus comercios. Tenemos entendido de que en el circuito cerrado se ve el momento en que hace toda su brujería. Y hablando de brujería, los que sí hicieron un malabarismo inmenso por muchísimo tiempo y este circo que venimos comentando desde hace un ratito, lejos de darle alegría a la gente, les dio penurias. Te estoy hablando de los González Daer, que se pasaron por años y décadas manejando a su antojo todo lo que tiene que ver con la ciudad de Luque, prestando plata y luego exigiendo como sea recuperar esa plata. Lo que en cuestiones legales se llama usura, que es un delito. El diario Extra, en la página 3, trae con lujo de detalles algunos de esos casos, algunos de los testimonios de esas víctimas de los González Daer, que ahora están presos padre e hijo. Lo sentí muchísimo cuando leí el caso de uno de ellos, Nachi, porque dice que este señor perdió su casa, se volvió un indigente, perdió la memoria y que camina, recorre las calles de Luque después de que Ramón González Daer junto a Oscar González Daer, ambos dominando todo lo que es la Corte Suprema de Justicia, jueces, fiscales, todo, le quitara la casa, todo lo que tenía. Ellos prestaban plata y después te exigían firmar cheques en blanco, por ejemplo, para sacarte más plata. Inclusive esa vez que llegué a leer, Nachi, que los deudores le ofrecían a sus hijas para salir con este tipo para que de esta manera no le mande a la cárcel, porque esa era su manera siempre de apretar. Y no había nada que hacer contra el tipo porque él manejaba los hilos de la justicia. Inclusive hasta ahora se ríe de la gente porque él en la agrupación especializada fue visto con un celular en la mano La indignación ciudadana creció, por supuesto. Lo que también traemos en el diario Extra es que se ampliará también la denuncia contra Oscar González Daer por asociación criminal. Hablaba con nosotros Federico Campos, que es el representante de más de 48 personas que dicen haber sido estafadas por Ramón y compañía. 48, escucharon bien, 48 personas, las que salieron a la luz. Ahora, ¿cuántos estarán por allí escondidos, temerosos, asustados, sin decir qué fue lo que les hizo esta dupe? Yo creo que llega a muchísimo más. Vamos a ver en qué terminarlo. Lo cierto es lo concreto es muy triste lo que pasó a estas personas quienes por su necesidad tuvieron que recurrir a esto. A prestar plata a la gráctica gente se aprovechó lastimosamente de eso. El que también se aprovechó lastimosamente y nos dejó pero súper, hiper, ultra mal parados fue nada más y nada menos que un director de una institución educativa. ¿Pueden creer? En serio, qué pelada. Pelada mundial. Internacional realmente porque Melchor Escurra Deni es el nombre, Nachi. Es el director del colegio Pablo L. Ávila de Asunción. Quien se fue había sido a un congreso de jóvenes del Mercosur en Uruguay. Esto ya ocurrió en septiembre. Pero desde Uruguay enviaron la solicitud de que este docente sea sumariado. Porque se fue y puso, digamos, en una situación bastante incómoda a varias docentes que participaron de ese encuentro. Incluso dice que le pidió beso a una profe brasileña. No es por nada, pero ella era muy treípico la cuñacua. Pero este no es el único caso, Elena, de la pelada internacional mundial que solemos pasar. ¿Recordás aquel caso de esta joven, una compatriota que vivía en Buenos Aires? Ella denunció a un cónsul, a ver, creo que era el cónsul Héctor Figueredo, sí. Yo recuerdo que ella comentó que estaba realizando gestiones en el consulado en Argentina cuando de repente este señor le propuso pasar la noche con él. Y el otro, ese sí que tuvo luego problemas con su lapa. Porque este, desubicado, tacorápico del director de inmigraciones, Julián Vega. Él sí que se fue y le tocó el muslo a una taiwanesa más pelada. Por suerte los chinos no vinieron a bombardearnos o algo así. Lo que sí, también fue pelada mundial. Cuando vino, incluso días después, su señora le pidió el divorcio. Hasta en eso terminó. Bueno, la actitud poco decorosa por parte de nuestros diplomáticos y ahora lastimosamente hasta un docente. Lo cierto y lo concreto es que ahora Melchor, que no tiene nada de rey mago, va a tener que afrontar unas cuentas ahí con el Ministerio de Educación y un sumario probablemente. Y si de pelada se trata, ayer un bombazo que involucró a Marco Trovato, presidente de Olimpia. Esto ya yendo a la parte deportiva, Nachi. Un medio publicó que la empresa del mandamás de Cano tiene vínculos con una firma de apuestas. Algo totalmente antiético y prohibido por la APF. Lo que sí que salieron al alar todos, 10 de los 12 presidentes de clubes firmaron una solicitud exigiendo a la APF que se investigue a fondo esto. También incluso pidieron que los partidos de la apertura y clausura del 2018-2019, esos partidos también sean minuciosamente analizados. Porque quieren saber si realmente hay gato encerrado o no en el tema. Los pro-Trobato, obviamente todos, incluso el propio Trovato, salió con un tuit picante a decir o a dar a entender de que todo este ataque mediático supuestamente es porque ellos están a punto de ser tetra y porque no hay club que pueda con ellos. O sea, un poquito de soberbia hubo ahí. Marco Trovato está en el ojo de la tormenta y veremos cómo termina esta historia. Y si de historia hablamos, también queremos comentarte que en la edición impresa del diario Extra te traemos la historia de un jugador del 12 de octubre quien fue filmado de manera muy emotiva en el momento en el que le abrazaba a su hijo y le dedicaba la victoria y el posterior ascenso del 12 de octubre de Itagua. Y cerrando un poquito nuestro bloque acá de deportes, te comento que hoy Paraguay juega contra Arabia a las 13.30. Así que mucha suerte Paraguay. El momento más esperado, el momento de los chismes, el momento de la farándula. Ya contamos con la presencia de Carlos, nuestro compañero de fama, quien vino cargadito de noticias para comentarnos qué es lo que traemos hoy en la edición impresa del diario Extra. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Nachi, ¿cómo estás? Un placer estar de vuelta acá contigo ahora y con todos los oyentes. Te comento un poco lo que traemos hoy en la edición impresa del diario. Se viralizó un video del humorista Chelo Amaral y su novia, la cantante Naty Balbuena, ¿verdad? En el cual él aparece alzándole upa a su novia y le tira a una piscina y deja un comentario a él para despertarle a las chicas que están alcoholizadas y generó cierta polémica, ¿verdad? Como siempre. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con ellos y Naty nos comentó que ella tomó con muy buen humor esta broma, ¿verdad? A pesar del chapuzón sorpresivo y que las críticas a ella no le afectan y que la base más o menos de su relación es luego el humor. Y Chelo también nos comentó lo mismo. Qué buena onda la gente que a pesar de que mucha gente malinterpreta lo que ocurre, ellos se llevan de maravillas. Te comento también otro tema cortito, si tienes tiempo, Naty. La modelo Pamela Ville, famosa por ser muy escandalosa, ¿verdad? Como lleva ella su vida, ¿verdad? Mediática. Ella comentó que hoy en día los churros ya no se le acercan más a ella porque tienen miedo, dicen que es muy agresiva. Porque ellos piensan que ella es una chica así un poco conflictiva. Y ella dice que eso ya quedó atrás, que ella lleva una vida tranquila, que ella ni siquiera sale a farrear. Te comento un poco de eso, Naty. Y eso tenemos por el área de espectáculos, fama del diario extra. Pero ese tipo de comentarios traen mucha cola, siempre están los que le encuentran la quinta pata al gato sí o sí. Y más todavía en ese ambiente farandulero, ¿verdad? Y con respecto a Pamela Ville, no sé, no sé, que se vaya a engañarle a su abuelita. Así mismo es, Naty. Mucha gente no les crea a ellos, a los famosos, que un día dicen una cosa, al día siguiente aparecen haciendo totalmente otra cosa. Y bueno, Naty, un placer estar acá contigo y nos escuchamos o nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Carlos, y a todo el equipo de fama también por estar siempre aportando a este segmento de noticias, en este caso del mundo del espectáculo nacional, ¿verdad? Te esperamos cuando quieras. Nos despedimos, Naty. Un gusto estar con vos y compartir, como siempre, este podcast. La próxima vamos a traer una edición, pero recontracargada y de buena onda, como siempre. Chaucito. Que pasen bien este martes. Hasta luego.